¿Qué hay de los seleccionados que militan en el exterior? Bienvenidos a Noti Arroba. Moisés Caicedo es el jugador más caro del plantel, más caro del beer shot. Así lo confirman desde allá la prensa bélgica en una nota para los que hacen la cobertura del Brighton, a quien pertenecen sus derechos. ¿Cuánto cuesta Moisés? 5 millones de euros según Transfer Market. Lo cierto es que el jugador se empieza a ganar la regularidad y titularidad en este equipo que, aunque marcha último en la tabla de posiciones, intenta pues seguir en la serie de privilegio y recientemente Moisés fue pieza fundamental del 3-0 al Senaim United. Este jugador que quiere destacar aquí para en algún momento, por supuesto, retornar a la primera. Ángelo Preciado, pieza fundamental para que el Genk todavía tenga vida en la Europa League. El día de hoy logró ser parte del empate 2-2 ante el West Ham United, lo que lo ubica tercero en la tabla de posiciones con 4 puntos todavía esperanzado en seguir en la competencia europea. ¿Qué pasó con Ángelo Preciado? La realidad es que ingresó recién al 88 pero fue fundamental porque ocasionó el autogol que convirtió Soucek para ese 2-2 y así el ecuatoriano decir estoy con vida en este equipo y quiero ganar más minutos el Genk de Bélgica que todavía compite en Europa League. Y este ya es inamovible, Piero Incapié sigue siendo revelación e importantísimo en su equipo el Bayern Leverkusen y esta vez con un triunfo 4-0 goleada en la Europa League al Real Betis. Piero Incapié como lateral izquierdo siendo fundamental en este cuadro e incluso colaboró con asistencia en el segundo gol para ese doblete que lo iniciaba Musa Diaby. Y luego un gol de Florian Wirtz y finalmente Amiri era el que ponía el 4-0 cuando había ingresado al cambio. Así que va tranquilo el Bayern Leverkusen con 10 puntos primero en la tabla de posiciones del Europa League y Piero Incapié, inamovible. A solo una semana de que vuelva la selección a tener rodaje en las eliminatorias, Gonzalo Plata no estaría al 100%. Eso es lo que manifiesta la prensa española del por qué no estuvo el jugador ecuatoriano ante la Morevieta el partido de ayer por la segunda división de España con su equipo el Real Valladolid. Y bueno, pues Gonzalo Plata que viene acostumbrándose a este equipo y que de hecho hace dos semanas ya había convertido en el triunfo ante el Sporting Gijón, pero había sido reemplazado. Y el partido anterior ante el Eibar también lo reemplaza a los 31 minutos. Pero aparentemente él está pasando por un proceso de aclimatación al frío. Y bueno, eso lo tiene de manera intermitente. La realidad es, y lo que preocupa es, ¿llegará a los partidos de eliminatorias? Esperemos que sí. Ayrton Preciado y Félix Torres en el once ideal de la fecha de la jornada 16 en el fútbol mexicano. Y es que ambos destacaron en la gran victoria del Santos Laguna ante el Querétaro. Y algunos que se preguntaban, ¿vuelve bien Ayrton Preciado? Bueno, tranquilos, hay tricolores para rato. Ayrton Preciado con un doblete, los dos primeros marcados en este campeonato, al minuto 4, al minuto 28. Y así, empezando la victoria 3 por 2 ante el Querétaro. Félix Torres también tuvo una destacada actuación en defensa. Y así, ambos forman parte del once ideal mexicano. En buena hora, esto fue Noti Arroba.